¡Sin duda la película de zombies esencial de los 80 fue posesión infernal! O de Evil Dead de 1981 dirigida por Sam Raimi. Esta sobrecogedora cinta de bajo presupuesto se convirtió en un trabajo tan influyente como lo fue ante la noche de los muertos vivientes. Pero sobre todo en Gran Bretaña, donde fue todo un éxito gracias al estreno simultáneo en cine y video y la gran campaña publicitaria de Palace Video. Evil Dead se merece una nota muy alta por la originalidad del argumento. Cinco estudiantes se adentran en el bosque para pasar el fin de semana en una cabaña vieja y ruinosa. Una vez allí encuentran una grabación antigua de un profesor recetando un ritual demoníaco. Sus palabras desatan la fuerza del mal y uno a uno los estudiantes son poseídos. Al cabo de un rato solo queda Ash interpretado maestralmente por Bruce Campbell. Quien tiene que enfrentarse al ataque masivo de sus ex amigos, a lo cual solo le puede detener con el acto del desmembramiento del cuerpo. Raimi mezcla con destreza, los sustos y las risas en esta película notablemente sangrienta, magnificándose lo absurdo de la situación. Campbell interpreta correctamente a un desventurado héroe que se enfrenta todo el tiempo a unos muertos de risa, y transmite perfectamente el terror y la paranoia que siente su personaje. Los efectos visuales son asombrosos. La cámara desciende en picado, planea y avanza precipitadamente por el bosque. Y varios momentos surrealistas, por ejemplo, cuando Campbell atravesa un espejo con la mano. Añaden al conjunto una sensación de locura desquiciante. Evidentemente, se nota el bajo presupuesto de la película. Varios actores abandonaron el proyecto antes de acabar el rodaje, y fueron sustituidos por lo que Raimi llamó los Fals of Shims, en alusión a la serie de Los Tres Chiflados. Y Hal Derrish, interpretada inicialmente por Richard de Manicor, tiene el pelo más largo en una escena que en otra. Pero estos fallos apenas se perciben, gracias al ritmo incesante de la película. En el momento del estreno, posición infernal generó gran controversia. Aunque en el Reino Unido, muchas de las escenas sangrientas fueron eliminadas. La película no se libró de estar en el punto de mira durante la oleada del pánico suscitado por los videos de contenido violento o pornográfico. Así pues, posición infernal fue llevada ante los tribunales británicos hasta en 60 ocasiones. Casi siempre por cargo de obscenidad. En los Estados Unidos costó mucho encontrar una distribuidora para la película. Y finalmente se estrenó sin clasificar. Pero más tarde, en 1994, la clasificaron como NC-17. La cual no era recomendada para menores de 18 años. Lo que les molestaba a los críticos no eran solo las escenas de sangre y viscera. También congelaban la escena en que unos árboles demoníacos violan a la hermana de Ash. Interpretada por Ellen Sandwes. Por considerarla una secuencia demasiado gráfica. Pero en realidad los críticos ni siquiera entendieron la película. Toda la violencia de posición infernal es tan exageradamente excesiva que la hace cómica. En realidad las escenas de violencia que emitió la censura británica fueron las menos sangrientas. Pero aún sí las más realistas. La película está más cerca de Monty Piffon de George Romero. A pesar de los problemas de censura, Evil Dead se convirtió en un éxito mundial. El Reino Unido fue el video más vendido en 1983. Tal triunfo hacía inevitablemente la aparición de una secuela.